se ha sorteado la nueva champions y ya tenemos los rivales del liverpool y de los demás equipos para esta nueva champions league que os vamos a explicar cómo funciona y cómo ha sido el sorteo para quien no lo haya tenido nada claro porque parece que haya sido oye te enfrentas a estos y a callar y a tragar y a jugar pero vamos a explicar cómo ha sido ese sorteo vamos a poner también una explicación de cómo funciona pero antes de nada vamos rápidamente a lo importante sin trampa ni cartón a los rivales del liverpool de esta nueva champions league y son estos aquí real madrid en casa bayern-liverkusen en casa lille en casa y bolonia en casa fuera de casa será contra el rv lepsic contra el milán contra el psuv y contra el girona cosas a destacar real madrid de nuevo a ver si pueden ganarle ya de una vez por todas bayern-liverkusen vuelve xavi alonso a anfield vuelve xavi alonso anfield contra el lille contra el bolonia contra el rv lepsic contra el milán el partido otra vez rememorando esa final de estambul que ya se jugó un partido en terminando hace poquito con el psv y contra el girona que se estrena en esta champions que no podrá visitar anfield y el ir pues era que visite montilivi que es una de las cosas que no entiendo y no me acaba de gustar no quizá la afición al girona quería viajar a anfield por ejemplo y no podrá hacerlo no es verdad que es muy bonito hacerlo en casa también pero habrá partidos en los que sólo jugarás en su casa y no jugarán en la tuya no por ejemplo mejor enfrentarse al madrid en casa que no en el bernabéu no ante el bayern-liverkusen en ese caso no pero esto ha sido por un lado esto vamos a explicar cómo han sido cómo se funciona el sorteo cómo funciona el grupo y luego vamos a ver cómo son los el resto de grupos en esta champions league así que vamos a poner por aquí un vídeo que hizo mi compañero sergi sobre el mundo deportivo para estar un poco cómo funciona todo esto y si nos queda claro yo luego os lo explico así que vamos a ver cómo lo explica se suele este jueves a las seis de la tarde llega el sorteo de la champions la nueva champions ya no habrá fase de grupos habrá una liguilla única de 36 estos ocho equipos que que ganen en sus partidos los primeros ochos de la lija pasarán directamente a octavos luego los del puesto noveno hasta el 16 harán un playoff para ver quién quién se clasifica también y será con la vuelta en casa y estos del 17 al 24 serán los rivales de los primeros del playoff y que jugarán la vuelta fuera de casa los del 25 hasta el 33 porque hay más equipos este año serán fuera ni europa league ni conference league nada al carrer seis equipos y el sorteo también cambiará habrá bolas pero los rivales los designará un ordenador habrá habéis visto el primer equipo que sale en la bola es el equipo que salía para ver qué calendario tenía o contra qué rival se enfrentaba y el resto de equipos salían poco a poco como habéis visto cuatro bombos de nueve equipos cada uno todos ordenados según su coeficiente uefa sólo el vicente campeón el real madrid está al margen de ese criterio aunque los blancos igualmente habrían estado en la copa de los cabezas de serie cuatro grupos cuatro potes que son equipos según el coeficiente de uefa y que cada equipo de un del pote uno por ejemplo el liverpool se puede enfrentar con dos de ese mismo pote pero no puede ser con los condicionantes la por primera vez los del bombo uno no evitan a los del bombo eso los del bombo uno no evita los del bombo uno uno ni los del dos al dos aquí todos pueden jugar contra todos los del bombo uno jugarán contra dos del bombo uno dos del bombo uno dos del bombo tres y dos del bombo cuatro cada uno en casa y fuera del bombo dos dos del bombo tres y dos del bombo cuatro con los dos del bombo uno uno en casa y otro fuera y así sucesivamente con los de los otros bombos sólo hay dos limitaciones importantes nadie puede enfrentarse contra un equipo del mismo país y como máximo por ejemplo el barça sólo podría enfrentarse a dos ingleses o dos alemanes el sorteo el irpúr solo se podría enfrentar a dos equipos españoles como máximo nunca a tres teo será híbrido es decir habrá bolas con papeletas de todos los 36 equipos pero los rivales los ocho rivales de cada club los designará un ordenador un programa informático que mantendrá que se cumplan los criterios y que a la vez el sorteo sea aleatorio cómo funcionará el sorteo se empezarán sacando las bolas del bombo uno por ejemplo la del barça y a partir de ahí habrá que mirar a una pantalla en la que irán apareciendo los ocho equipos en cuestión de segundos con los que se enfrentará dos del bombo uno uno en casa y uno fuera dos del bombo dos no casa y uno fuera dos del tres uno en casa y uno fuera y dos del bombo cuatro uno en casa y uno fuera y así irán bajando hasta los equipos del bombo cuatro que poco a poco ya habrán ido sabiendo sus rivales pero los del bombo uno los equipos del bombo uno los sabrán prácticamente al momento la gran pregunta es si será esto transparente de hecho el sorteo de la liga también se hace de forma informática y no pasa nada cada temporada la empresa e live británica se encargará de hacer el sorteo de forma informatizada y la auditora earth and young controlará que todo se desarrolle correctamente pues después de ese sorteo habrá que investigar a esa empresa para ver si todo ha sido transparente si no se ha quedado muy claro os lo pongo otro ejemplo estos eran dos potes antes del inicio del sorteo no con city y bayern real madrid pss y liverpool inter tormund leipzig y barça en el bombo uno bombo dos bombo tres y bombo cuatro vale a partir de aquí que había que saber por ejemplo un poco resumen aquí habrá cuatro equipos más en esta champions league en lugar de 32 ahora 36 la fase de grupos que amé completamente es en lugar de ocho grupos de cuatro equipos será una liguilla un grupo de 36 equipos que te enfrentas ahí con ocho equipos que son los que te va a tocar en el sorteo a partir de aquí se dirán en cuatro vamos lo que hemos dicho de nueve equipos ordenados por el coeficiente de uefa a mí lo único que ya entiendo un poco más todo lo que lo único que no entiendo tanto o lo que me supone un poco un problema es el hecho del coeficiente no ya no vale has quedado clasificando clasificado tal vas a estar en ese grupo ahora va un coeficiente de uefa no entonces cada equipo jugará ocho partidos en esa pequeña fase de grupos que serán cuatro equipos cuatro partidos en casa cuatro fuera se enfrentan con dos del bombo uno con dos del bombo dos con dos del bombo tres y con dos del bombo cuatro aquí lo vemos del bombo uno te enfrentas a uno y uno nunca se uno fuera el bombo dos nunca se uno fuera y lo mismo con el tres y con el bombo cuatro restricciones en la fase eliminatoria no se podrán enfrentar dos equipos del mismo país durante la fase de grupos y como muchos se podrán enfrentar a dos de un mismo país lo que decíamos un equipo español los puede enfrentarse un equipo español y un equipo español se puede enfrentarse aún hasta dos ingleses pero no a tres ingleses la clasificación de la fase eliminatoria del 1 al 8 van directamente y de nuevo el 24 hacen un playoff que a mitad de esos lo hemos visto antes del 9 al 16 será la vuelta en casa y de 17 al 24 será la vuelta fuera de casa para clasificarse para esta para esa siguiente ronda no los eliminados el 25 al 36 no van a ninguna fase de europa league ni conference league y luego la las eliminatorias ya serán algo más parecido a lo que conocíamos no 8 equipos que ganen los plios se enfrentarán a los primeros clasificados de la primera fase en octavos de final a partir de octavos el formato será prácticamente el mismo que los años anteriores con un cambio se podrán enfrentar equipos del mismo país ya en octavos en octavos antes no puede enfrentarse un leer pool arsenal pues ahora sí que podrán ya en octavos a partir de aquí hay un 51% de más de partidos en total de 125 a 189 y habrá en teoría más partidos de nivel pero bueno eso ya veremos por otro lado como queda ahora sí en los siguientes grupos por ejemplo el real madrid se enfrenta a prusia dormund liverpool milán atalanta salzburg lille stuttgart y brest por ejemplo el salzburg de pepin linders de bobby clark y de baisetich se enfrentará al real madrid en este caso será en el bernabéu el city se enfrenta a inter psg brujas juventus feien or sporting de lisboa esparta de praga y este equipo a ver el del city lo vas a ver así más grande igual a ver el del city hay equipos que a veces se me escapan eh a eslavia de bratislava la vía de bratislava vale el siguiente bayer de munich parís saint germain barça benfica shakhtar dinamo de sangre feien or eslavia de bratislava y aston vila el parís saint germain contra el city bayern atlético madrid arsenal psv salzburg girona stuttgart el liverpool y al mosto contra el real madrid leste leste no leipzig leverkusen milan lille psv bolonia y girona el inter contra el leipzig manchester city arsenal leverkusen slavia de praga young boys monaco y esparta de praga el bolsillo dormón contra el barça real madrid shaktar brujas el tic tiene más agré el sturm gras bueno en la cieniciente del grupo sturm gras y el bolonia por ejemplo también el lepsi contra el liverpool inter juventus atlético madrid sporting de lisboa celtic aston mila y sturm gras y el barça contra el bayern por ese adorme atalanta benfica young boys la vía praga brest y mónaco pues estos son los grupos del pote 1 para el pote 1 para esta próxima champions league esta próxima champions de que ha sido totalmente nueva y renovada con esta fase de grupos y estos por ejemplo son los del pote 1 no aquí no tenemos el mejor puesto vale para que lo veáis estos son los del pote 2 vale que son al final es un poco lo mismo el berkusen pues aquí vamos a encontrar inter contra liverpool contra milán contra el atlético de madrid y salzburg feno y demás no bueno pues así ha quedado la fase de grupos de hecho lo vamos a ver por aquí vamos a ver aquí más más grande para aquí a mano derecha lo vais a poder ver el leer pool contra real madrid lepsic milán y el psv y aquí lo vais a ver mejor el grupo del leer pool del barça entonces por un lado que me parece pues yo siempre he preferido un poco lo de siempre tampoco soy muy fan de este de este cambio no sabes hasta qué punto esto esto es realmente transparente te tienes que fiar y tienes que bueno también se hace un poco el sorteo de de la liga como decíamos veíamos en el vídeo también se hace así los otros sorteos por ejemplo el sorteo de la cara boca cuando acaban los partidos a la media hora se ha hecho el sorteo lo publican en twitter y y es lo que lo que hay no pues es que me parece el grupo del liverpool hombre no es un mal grupo no es un mal grupo pero bueno te toca contra real madrid luego es verdad que hay equipos el bairro berkusen que ha ganado la bundesliga que hay que tenerlo muy en cuenta y unos ibas a enfrentar a ellos en teoría en esa final de la europa league que acabó ganando la atalanta dándole un repaso al bairro berkusen pero bueno luego está el milán que son equipos que en su prime hubieran sido más más complicados y que ahora no están quizá en su mejor mejor momento como el de hace unos últimos años no es un grupo digamos el grupo de la muerte en este caso por ejemplo el arsenal se toca a paris en germen inter-sactar atalanta y no de zagre sport en lisboa mónaco y girona también y los veos el del brujas el del sacta ardones el del milán bueno aquí bajando los grupos para ver que para que lo vayáis viendo pero en general me parece un buen sorteo un sorteo bueno dentro de lo que cabe al final te ibas a enfrentar sí o sí con dos del pote uno y eso sí que por un lado te da la oportunidad de ver mejores partidos aunque también hipotecas un poco no es verdad que antes te enfrentabas con un equipo más o menos digamos que sería el grupo 2 y que podías estar un poco condicionado con a ver quién queda primero segundo no ahora enfrentándote enfrentándote a dos del primer grupo muchas veces puedes pensar bueno igual no lo tengo tan claro no igual no tengo tan claro como antes no antes igual en este grupo te hubiera tocado del leverkusen y el real madrid no y ahora pues entiendo que donde lo tienes más complicado sería con real madrid para el leverkusen milan y leipzig no al final lo que hay que hacer es quedar entre los nueve primeros de grupo porque luego serán esos los que se van a clasificar de manera directa luego si no quedas que quieras entre los primeros no luego si quedas entre el puesto el noveno y el 24 tienes otra oportunidad un playoff para ver quién se clasifica para esa siguiente ronda no a mí por una parte me parece demasiado largo en exceso todo esto lo de los grupos era algo que ya estaba bien con a mí no sé a mí me gustaba más un poco lo de antes pero en fin este es el sorteo es así así el sorteo esto es lo que le toca a cada equipo en esta nueva champions league decirme en comentarios que os parece este formato os parece bien parece mal os gusta el grupo nos gusta el grupo quién crees que tiene el grupo más complicado quién crees que tiene el grupo más fácil no sabría decir yo al final son grupos bastante parejos todos bastante parejos todos y por ejemplo de los del grupo 1 que lo tenéis aquí no sé quién lo tiene peor el barça por ejemplo bayern y bolsa dormund el leipzig lierpool e inter el bolsa dormund tiene a barça y madrid el parís saint-germain tiene a psg el parís saint-germain tiene a bayern y a manchester city o el bayern tiene a parís saint-germain y barça no el city inter y parís saint-germain que también tiene la juventus por ahí que tampoco está en su mejor momento el real madrid bolsa dormund y lierpool no sé quizá el que lo tiene o donde hay equipos más duros quizás es el del parís saint-germain parís saint-germain city bayern atlético madrid y arsenal y asal ojo el grupo del parís saint-germain el grupo los rivales del parís saint-germain al final creo que le vamos a llevar grupo a todo esto sinceramente un grupo de ocho equipos en fin así ha sido el sorteo así ha quedado esta nueva champions en este inicio de un comentario es que os parece que os gusta que nos gusta nos vemos en el próximo vídeo vaya bien porque tenéis un vídeo hoy de sala palabras duras palabras durísimas y siempre un poco la duda y el nuevo luchaje del liverpool federico y esta fuerza liverpool nos vemos amigos chao